El ex embajador de El Salvador en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez, acudió a la audiencia inicial en su contra tras ser acusado por la Fiscalía del Delito de Peculado por supuestamente haberse apropiado de 41 mil dólares. El dinero provenía de dos contratos de arrendamiento que tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores por dos locales en los que funcionaba la Embajada Salvadoreño en Honduras. El ex embajador Sigifredo Ochoa Pérez fue la persona que negoció el contrato y fue los que llegaron al acuerdo con la señora propietaria del inmueble, la señora Soledad Funes Donaire de Ramírez, de que se suscribieran dos contratos, uno por el valor de 3 mil dólares en concepto de canon de arrendamiento y otro por el valor de 2 mil 200 dólares y le manifestó de que el excedente pagado de 800 dólares se le fuera entregado a él directamente en efectivo, es decir, que se le pagaba en cheque, posteriormente se le pagaba en efectivo y el efectivo la señora se le entregaba al señor Sigifredo Ochoa Pérez y posteriormente al señor Walter Alfredo Anaya Escalante. Se apropió de esos fondos que eran pagados o erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y fueron a parar a patrimonio privado de estas dos personas. Por el ex embajador fue apropiado la cantidad de 41 mil 40 dólares y por parte del señor Walter Alfredo Anaya Escalante fue apropiado la cantidad de 59 mil 840 dólares. Tras la audiencia, la jueza decretó instrucción formal sin ninguna restricción para los imputados, por lo que Ochoa permanecerá en libertad mientras la Fiscalía investiga la presunta apropiación de fondos públicos. No hay un solo elemento que nos demuestre la apropiación de parte de ninguno de los procesados. Entonces la prueba es testimonial, abogado. No hay ni prueba testimonial en contra de ella. Hay cuatro testigos y ninguno dice que vio una apropiación y no hay ningún documento contable que establezca la apropiación. ¿Es deficiente la acusación fiscal en este caso? Por supuesto, creo que es lo bastante deficiente desde el momento que estamos pasando a una instrucción sin ningún tipo de medidas por el hecho de que no existe lo más importante, el verbo rector, que es apropiarse. Las medidas, ella es la que las va a determinar, en este caso considero que de acuerdo a que se presentaron voluntariamente los imputados, no impuso ninguna medida para mantenerlos arraigados al proceso. La defensa dice que ustedes solicitaban una acusión, ¿tampoco eso se pudo poner? Se solicitó una acusión dependiendo de acuerdo a las cantidades determinadas por Fiscalía, lo cual al no tener un peritaje aún en el cual se va a desarrollar durante la instrucción, la jueza consideró que no tenía una base para determinar la cuantía. Sigifredo Ochoa Pérez fungió como embajador en el país vecino entre los años 2005 y 2009 y junto a él también está siendo procesado el exministro consejero salvadoreño en Honduras, Walter Alfredo Amaya Escalante. Este es un informe de la prensagrafica.com.